tienes un buen sonido en casa un sistema más o menos audiófilo te gusta gastaste tu buen dinero pero estás pensando que quisieras tener el sonido más puro el sonido más espectacular el sonido más high-end un sonido como el de esos equipos que vemos en algunas páginas de facebook donde las bocinas valen 50 mil dólares con amplificadores dandy agustino que valen 100 mil dólares que podríamos hacer para obtener ese tipo de sonido sin gastar más sin comprar más bocinas no compres más bocinas si quisieras digamos mejorar tu bocina de 800 dólares y quieres comprar una bocina de 1500 dólares de verdad piensa que va a mejorar el sonido de verdad piensa que va a ser un salto gigantesco ahora si gastarás ese dinero si gastarás 1500 dólares en un buen set de audífonos ningún buen amplificador que tuviera un DAC integrado yo te garantizo que darías ese gran salto y además de eso tendrías otras ventajas tendrías un poco de privacidad tendrías la habilidad de sentarte donde te quieras en tu sofá más cómodo en tu sillón y además de eso puedes escuchar música que es imposible de escuchar o que es muy difícil de escuchar en tu estéreo casero música como heavy metal música como orquesta sinfónica sinfonías de Mahler la sinfonía de Sansan para órganos todas esas cosas las puedes escuchar en audífonos con mejores resultados recordemos también que si decides comprar bocinas nuevas a lo mejor tendrías que mejorar tu amplificación o la fuente porque si vas a tener bocina más reveladora pues hay otros gastos también yo lo recomiendo es que te quedes con tus bocinas tus bocinas seguramente son muy buenas si las compraste te gustaron al principio no va a haber una gran mejora quédate con ellas úsalas para escuchar música fiestas cuando tu familia quiere oír música pues usa la bocina pero si de verdad quieres lo último lo último en calidad high-end yo recomiendo fuertemente unos buenos audífonos y los audífonos se pueden utilizar también con subwoofer lo cual te daría el mejor de los dos mundos y no tiene que ser un subwoofer grande puede ser uno pequeño aunque lo tengas al lado tuyo va a funcionar muy bien este tipo de música que es casi imposible de escuchar no es porque el equipo no lo pueda reproducir es que es la música que a la cual le dicen el loudness war que es música dale para allá coco música que está con el volumen demasiado fuerte desde el principio y que de verdad no se disfruta podría ser por la habitación por la acústica de la habitación o simplemente la bocina se satura un poco eso tú lo puedes manejar mejor con audífonos y es una de las ventajas también de tener buenos audífonos pero en mi opinión es muy difícil reproducir la calidad que te ofrecen unos audífonos por supuesto hay audífonos que no proyectan la escena musical como otros pero si hay algunos que tienen una proyección tridimensional y un gran ejemplo de eso son mis nuevos audífonos electroestáticos de cos a mí me gusta escuchar todo tipo de música me gusta el rock me gusta el rock progresivo esto mayormente pero de vez en cuando escucho escucho otras cosas también y les voy a enseñar algunas cosas de mi colección que las encuentro un poco de difícil de escuchar en mi sistema principal estridente a propósito esto es jefferson starship jeff beck no suena mal pero es el tipo de cosas que quiere subir el volumen las grabaciones de jeff beck siempre son bastante buenas otro jeff beck wire jimmy hendrix esto me gusta escucharlo con volumen genesis esta grabación tiene buenas canciones pero la encuentro bastante estridente con el equipo que yo tengo esta canción tonight tonight es tremenda a volúmenes bien alto con sun roses ya les he hablado de este disco anteriormente este disco de hecho lo hicieron en contra de los guerras de los ruidos pero aún así tiene potencia y es difícil de escuchar fresh cream gran disco de aquí salió eric clapton y otros músicos muy buenos acdc un poquito estridente acdc for those about to rock edición japonesa lo cual quiere decir que un poco más estridente las frecuencias están exageradas y las frecuencias bajas no tan fuertes dark side of the moon esta versión que yo tengo que es de 73 pero creo que es un pressing americano a mí no me suena tan bien la compare con la digital y si suena mejor que la digital con la Miyajima pero aún así no sé Van Halen esto es muy buena grabación pero fuerte otra que pueden disfrutar de los volúmenes altos Weather Report Jaco Pastorius Santana Santana 3 este todos lo conocen gracias a Francisco Abraxas tengo dos copias de Abraxas pero ninguna de esas cosas fantásticas por supuesto Roche Hemispheres para mí uno de los mejores si no el mejor de Roche Party Smith esto es un sonido bien rough sonido duro buenas canciones este que en mi opinión es una de las peores grabaciones que existen por lo menos el del In Migrant Zone pero buenas canciones bien excitante buen ritmo muy original solo de guitarra este mi disco favorito de Led Zeppelin esto Hall Of A Love y otras canciones esta es una copia de las reissues que hicieron en el 2014 de Jimmy Page que no son tan buenas son ok están ok pero yo no tengo tenía un original pero no sé dónde está creo que los regalé Jettro Tool tengo varios de Jettro Tool esta música a mí me gusta escucharla con buenos volúmenes también bien pues sí esto es un buen argumento para escuchar con abífono porque la música va directo a tu cerebro no hay cuestiones de acústica no hay desviaciones de acústica no hay estruendo ni ruido si tienes bocinas de verdad como las mías que tienen muy poca coloración vas a escucharlo todo pero no se va a escuchar como a niveles altos no lo vas a poder escuchar de ese modo y yo quisiera tener una manera de escuchar las cosas a buen volumen pero sin ninguna influencia de la acústica y sin molestar a nadie entonces ¿qué podríamos hacer? Strauss Thiel und Spiegel Ja Estad ¿Y de nuevo los juegos que no comenzó y si usted piensa que no consigue se me parece... loading está Redoblante Redobla en el gran casa Redobla en el gran casa Redobla en el gran casa Esta pieza me hace recordar a mi gran amigo John Aegee, trompetista de la Orquesta de Galicia, quien falleció recientemente por un cáncer del colon. Aegee fue un gran amigo, una gran persona, un gran músico y él y yo hicimos gira con la Orquesta de Galicia por toda Alemania tocando esta pieza. Que en paz descanse, amigo Aegee. Los COS 95X de MassDrop MassDrop, una compañía en Estados Unidos que se dedica a distribuir productos muy famosos y de algún modo siempre mejorarlos. Por ejemplo, los famosos Sennheiser 650 que yo tengo y que algunos de ustedes tienen también, MassDrop los distribuye como los 6XX. MassDrop hace tratos con los fabricantes de productos que sean atractivos al consumidor y desarrollan una versión quizás un poco más económica. Por ejemplo, los Sennheiser en vez de ser hechos en Checoslovaquia o en Austria, los hacen en la China, pero con las mismas especificaciones y las mismas piezas. Y esto fue un producto de MassDrop que de verdad ha sido un gran hit. Porque los COS originales valen 900 o 1000 dólares y estos valen 450 dólares. Vienen con su fuente de poder que ya les había dicho en el otro video. Y al ser electrostáticos producen un sonido que no es como cualquier otro sonido. Tienes una ventaja en la definición, en la transparencia, las frecuencias altas, los detalles más minutos, más pequeños del mundo se escuchan a través de estos audífonos. También por ser audífono, por ser audífono siempre vas a escuchar los detalles más diminutos, pero con audífonos electrostáticos tiene un gran detalle, una gran habilidad para escucharlo todo. Es como un microscopio para el oído. Son de plástico, la verdad es que no se sienten tan bien hechos, pero eso lo hace muy cómodo y lo hace muy ligero. Puedes tenerlos puesto por mucho tiempo. Las almohadillas creo que se pueden mejorar, pero son muy cómodas, son grandes, así que te rodean el oído. Son muy transparentes en términos de escuchar, son abiertos. Estos audífonos te ofrecen una experiencia totalmente distinta. No hay ningún sacrificio en la calidad de sonido cuando escuchas estos audífonos comparado con una bocina, no sé, digamos del mismo precio, de 500 o 600 dólares. De hecho, es una gran ventaja. Esto es un sonido bastante high-end. Es un sonido mucho mejor de lo que vas a lograr comprando una bocina más cara. Aún unas bocinas de 1,500 o 2,000 dólares no van a sonar tan detallados como esto. ¿Hay desventajas? Sí. El bajo no es súper extendido. Eso es común de las bocinas electrostáticas. Aunque ustedes han visto videos de mi de mi 2805 y el bajo es decente. Esto también tiene que ver con la humedad. Si estás en un lugar con mucha humedad, eso afecta al igual que mis bocinas, también afecta los audífonos un poco. Pero yo creo que por el precio, si yo lo fuera a comparar con los 650, mis favoritos, yo diría que los 650 son como un sedante. Te dan un sonido súper agradable. Esto es más analítico, pero sin perforarte el típano como digamos los Sennheiser 800. Así que es una buena combinación de realismo y sonido agradable porque los elementos electrostáticos siempre van a sonar de una manera más familiar, más real, más transparente. Y no te van a atacar el oído con unos drivers que están generando ondas que te presurizan. No te atacan el oído tan fuerte. Y si puedes escuchar los volúmenes súper que satisfacen. Estos audífonos, por el precio, yo creo que no hay nada mejor, incluyendo el amplificador con un buen convertidor. Yo digo que quizás es un poco pronto para mí decir eso porque no solamente llevo unos días escuchándolo, pero yo creo que son una gran compra. Hay tantas opciones en el mundo de los audífonos, así que por favor no vayan a pensar que yo estoy diciendo que esta es la última referencia. Que esto es lo más importante, que esto es lo que deben comprar. Pero para mí, con lo que yo estoy con lo que yo estoy acostumbrado a escuchar, a mí me parece que esto es una gran compra. La comodidad también al ser tan ligeros y ese sonido electrostático que yo estoy acostumbrado a escuchar. Es de mi gusto, es súper transparente, es otra experiencia. Hay audífonos que son, hay audífonos que son de planar, hay otros que son dinámicos. Creo que hay hasta de Rimo. Pero esto es otra experiencia. Ahora, si no quieres comprar esto y quieres, si quieres comprar otros electrostáticos que sean mejores que esto, tienes que comprar los stacks japoneses. Pero ya estás hablando de miles de dólares. Empiezan los más baratos por mil dólares y sin el amplificador. Así que creo que esto es una buena solución. Como siempre, muchas gracias por ver mis videos y considera suscribirte. Chequea nuestra mercancía, también Patreon o cómprame un café. Muchas gracias. Y vamos a ver qué dice el parapelómetro. Gracias por ver el video.